Bueno Leonardo, una temporada interesante en lo personal para ti también, en lo ofensivo. Justamente el día de ayer contra Magallanes, impulsaste cinco carreras, eres el brasilero que ha impulsado más carreras en un juego contando a Paulo Orlando. Cuenta un poco lo que es eso para ti en lo personal. Es importante, yo creo que marca a veces personales, dicen mucho lo que yo vengo a hacer para acá, que es ayudar al equipo, pero cuando sale una cosa personal así es importante. Creo que Paulo Orlando, todo el mundo lo sabe, es un tremendo pelotero y estar ante él para mí es un honor porque es un tipo que yo quería jugar como él cuando lo veía jugando y claro, mis amigos también jugamos juntos. Exactamente, quería preguntarte esa parte, cómo fue cuando lo conociste, ya que Brasil no es un país vejibolero como tal, pero han salido buenos jugadores como el caso de Orlando y el tuyo. Sí, a Paulo Orlando yo lo conocí cuando ya él estaba firmado con Aixó, yo todavía no estaba firmado, pero nosotros jugamos una competencia en Brasil y la jugamos en el mismo equipo. Entonces fue cuando yo lo conocí y también tuve la experiencia de jugar con él, la clasificatoria el clásico, jugamos el clásico WC también, jugamos juntos. Y creo que estaremos juntos otra vez, por favor de Dios, para la clasificatoria el año que viene que estaremos en Arizona con el equipo de Brasil. Leonardo, ahora preguntarte un poco ya más de su historia en lo personal, cómo fue ese acercamiento con el béisbol y en lugar de elegir el béisbol, entre el fútbol. Yo empecé porque mis vecinos son de familia japonesa y el béisbol en Brasil llegó por ellos, los japoneses llegaron a Brasil con el béisbol y como él tenía mi edad, es un chavo que tiene la edad mía, nosotros jugábamos juntos fútbol y íbamos para escolar juntos y un día me invitó a jugar béisbol y así fue como yo empecé. Y seguí jugando y tuve la oportunidad de firmar con Tampa Bay y aquí seguimos jugando 11 años después. Aquí se hacen muchos trallados para poder llevar a los jóvenes para firmar con el equipo de grandes ligas. ¿Cómo fue el caso contigo? Porque quizás no hay escados en Brasil o sí, lo hay. En mi época era un poco menos escados para los juegos y eso, yo firmé porque yo jugaba justamente con la selección de Brasil de menos de 18 años contra el equipo de Japón, que fue a Brasil por los 100 años de inmigración japonesa, entonces por eso es que el equipo de Japón estaba jugando con el equipo de Brasil y tenía un escado brasileño que trabajaba por Tampa. Si no me acuerdo, en esa época era el único escado brasileño, ahora ya son más porque ya se vieron las puertas, pero yo empecé así. Estaba jugando y me invitaron a un trallado y me gustaron y me ofrecieron y firmé. ¿Siempre jugaste como bateador o también te interesó el picheo? Yo pichaba cuando era carajito, pues sabes cuando uno es más pequeño y más en Brasil que no hay mucho pelotero, tú tienes que hacer todo, tienes que pichar, tienes que jugar defensa y yo pichaba hasta los 13, 14, pero firmé como infilter. Perfecto. Tu idioma no te ha sido un poco difícil de poder compartir con tus compañeros, porque el español que maneja es muy bueno. ¿Cómo fue ese estudio para mantenerte? Porque siempre has sido el brasilero, pero ¿cómo manejar ese idioma? Cuando yo firmé con Tampa, mi primera vez fui aquí en la Asamblea en Venezuela y yo era el único brasileño, entonces o hablaba español o no hablaba con nadie, entonces a mí siempre me gustó ese desafío de aprender otro lenguaje, entonces el español fue el primero y sabes, con dos años jugando béisbol siempre hay amigos latinos y nosotros siempre hablando español se me hizo más fácil la cosa. Ahora, aquí con Tiburones esta temporada, se sabe que la temporada no es un poco fácil porque son pocos juegos, son juegos muy cerrados, el nivel ha disminuido en años anteriores, pero Tiburones está allí y está peleando y es gracias a tu ofensiva. ¿Cómo ves el equipo como tal? El equipo va bien, yo creo que ayer tuvimos un tremendo juego, tanto el pincheo como el mateo y espero que sigamos así. Nosotros hemos jugado mucho mejor para mí, pienso yo, desde lo que empezamos con la temporada, por eso las victorias están llegando y tenemos que mantenernos así, creo que todos los juegos son importantes, una temporada donde no hay muchos juegos, todos los juegos hacen la diferencia, hay que seguir batallando todos los juegos como si fuera una final.